Para evitar que los planteles educativos en el estado de Quintana Roo sean víctimas de robo durante el periodo vacacional de verano, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará recorridos por las diferentes escuelas como parte del reforzamiento de vigilancia que se tiene en conjunto con el sector educativo. Así lo dio a conocer el capitán de navío Julio César Gómez Torres, quien agregó que ya tienen los puntos identificados donde habrá mayor presencia. Por supuesto que, como se anunció, implementamos el operativo vacacional a partir del viernes de la semana pasada, pero también se tienen identificadas las diferentes escuelas y a través de recorridos se van a estar realizando las visitas a las escuelas para evitar que existan robos o que sean vandalizadas. Sabemos que en este periodo de vacaciones las escuelas se quedan solas, en la mayoría de ellas no hay vigilancia y entonces los avantes de lo ajeno buscan ingresar para sustraer a algunos sujetos. Tenemos presente el fenómeno y desde luego que ya tenemos consideradas las acciones y estamos realizando las acciones para poder mantener la vigilancia lo más posible en las escuelas. Detalló que los encargados de realizar la vigilancia en los diferentes municipios es su policía municipal, por lo cual desde la Secretaría se reforzará las acciones para apoyarlos. En este sentido el capitán de Navío dijo que se les enviará una lista de las zonas consideradas las más peligrosas en donde mayormente las escuelas son robadas y vandalizadas, además de que recomendó resguardar el equipo que consideren necesario. De igual forma manifestó que para garantizar la seguridad de los inmuebles los padres de familia tienen que estar al tanto, por lo que si ven algo sospechoso pueden reportarlo al 911. Con imágenes de Javier Celis informó para Notivision Joelpol.